En nuestro país, a Carlos Pareja Llanuzeli, exgerente de PETE Ecuador, se lo investiga en ocho procesos diferentes. Además, es procesado por delitos como peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, entre otros. Según las autoridades de control, se habrían detectado transacciones financieras a favor de la empresa Capaya, del propio Pareja Llanuzeli. Dicho exfuncionario, a través de un correo electrónico enviado al presidente Rafael Correa el 11 de diciembre del año pasado, manifiesta lo siguiente. Tengo que dejar al abogado que me defiende porque no tengo cómo pagarle. Y ahora debo buscar un defensor público o un abogado amigo, que aunque sea me preste su casilla para recibir documentos. Sin embargo, hay varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, Carlos Pareja asegura que no tiene dinero. Sin embargo, se encuentra en Miami, Estados Unidos. Diariamente publica videos en su cuenta de Twitter previamente editados, labor que por lo general se la realiza con la ayuda de profesionales en el tema. Y esto tendría un valor. Pareja no ha desvirtuado las denuncias que presuntamente sería financiado por los hermanos William y Roberto Isaias de Asun, quienes, al igual que el exministro, son prófugos de la justicia y tienen órdenes de detención en su contra. Además, Pareja Llanuzeli tampoco ha comentado si pagó o no el valor al poligrafista Joseph Harper cuando días atrás se sometió al polígrafo. La forma de pago a Harper, quien también solía participar en el show de Don Francisco, se lo puede realizar a través de tarjetas de crédito. Además, Carlos Pareja Llanuzeli también no ha mencionado que la habitación en la cual se realizaron las entrevistas de los periodistas de Diario Expreso y de Telamazonas, el valor diario es de 507 dólares. Es decir que por los dos días de grabación se habría pagado al menos 1.014 dólares. Las entrevistas se realizaron en el hotel Gia de Regensi. Es un hotel cuatro estrellas ubicado en una de las zonas más exclusivas de Miami, Florida. En este lugar, el año pasado, Roberto Isaias de Asun y su abogado Jorge Zavaraegas fueron entrevistados por un diario de Miami. Aquí las similitudes. La primera semejanza se da en la lámpara. Este mismo objeto aparece en los tres videos. Es decir, tanto en el de Roberto Isaias como en el de Telamazonas y Diario Expreso. Ahora veamos una segunda similitud. Se trata de la cortina. Es del mismo color y tiene los mismos estampados y detalles. Roberto Isaias de Asun y su hermano William fueron sentenciados en el año 2012 a ocho años de prisión por el delito de peculado. Viven en lujosas mansiones en Miami y además tienen vínculos con importantes senadores estadounidenses.